¡Suscríbete al canal! 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 Eso lo acepta trigo. Trigo descascarillado, es que claro. Piso tiene dolores de estómago cuando comió carne cocido contaminada by carne cruda de mamut. ¡Hostia! Ha sido contaminado por carne de mamut, ¿eh? Ojito al dato. Esta ya es mayor también. Sí que se mueve... Noto como que se mueve un poco distinta a lo que es la ía, ¿eh? Eso sí que lo noto. A ver. Bueno. No sé. Los árboles igual sí que tienen también otra... Otro temita de... Ya, ya, ya. Ya me saldrá, coño. Bueno, voy a hacer otra... ¿Aquí qué estoy haciendo? Carne cruda de mamut, no. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Carne de alpaca cocido. Házmelas todas, va. ¿Qué necesita? Carne cruda de alpaca. Claro, tengo alpacas muertas, pero necesito carne de alpaca. O sea, aquí... Eh, no. Crear. Cazar gallina... Cazar alpaca. No, pero... Necesito palos, ¿eh? ¿Cómo se hacía? No me acuerdo ya cómo se hacía lo de la carne de alpaca. Oye. Usa. Alpaca muerto. Cazar alpaca. Cuerda carne y lana de alpaca. Claro. Es que igual lo de cazar alpaca... Claro, cazar alpaca es una mala traducción, ¿sabéis? Vamos a hacer como que... Le digo que tiene toda la alpaca. Claro. Claro, tengo alpacas muertas. Las he cazado. Pues vamos a hacer carne de alpaca. Y aquí... Estamos ya haciendo carne de alpaca. ¿Vale? Perfecto. Entonces... Para hacer pan... Que yo... Que no sé qué... Necesito masa. Y para hacer masa, ¿qué necesito? Decorar con moca algete. No quiero me decorar con moca algete. Puedo usar... Arreglar pila. No me cuadra. Entonces... Claro. Es que necesito... Oye, ¿por qué estoy haciendo aquí área de trabajo? Picos de piedra. Picos de piedra. Voy a quitar unos picos de piedra. Y voy a intentar hacer... Plato, no. Tambor, no. Hoya de barro, no. Dios, es que no. Y en el horno tampoco, ¿no? ¿Cómo hago el pan? ¿Cómo se hacía el pan? Tensi ya es un mayor. Joder, macho. Se me está haciendo... Se me va a morir la peña. Y aquí... Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a construir otra fogata. Porque soy así de... Guay. Vamos a hacer otra fog... Otra fogota. Aquí. ¿Cómo tenemos esto? Bueno, recogeremos... Todas las calabazas... Y que me vayan plantando las que sean necesarias. Tenemos también un poco de grosella. Vamos a cogerla también. ¡Ay! Mierda. Ahí. Coge las grosellas... Y de momento plátanos no tenemos, ¿no? No tenemos ni uno. Ahora han mejorado la illa, pero no han mejorado las conversaciones, ¿eh? Se vienen diciendo... Ponala, 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 ponala. ¡Oh, míralos! ¡Uy! ¿Dónde van? Están trayendo cosas, ¿eh? ¿Y estos árboles? ¿Qué es esto? ¡Recoger saúcos! ¡Recoge palos de saúcos! Hablando de palos, necesito palos para todo, ¿no? Palos, palos, palos. No tengo palos, tío. ¿En serio? Palos de pino. Vale. Cogedme todos los palos de pino que podáis. Cabroncetes. A ver cuántos van. Pues van unos cuantos, ¿eh? Necesito palos, troncos, leña. No tengo leña, ¿eh? Y estos... Me los cortas también. Ahí van, ¿eh? Orgulloso de mi pueblo. Oye, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué te pasa? Gestionar Incha. Ocupaciones. Incha, ¿qué te pasa? Felicidad. Está triste. Tiene algunos rasguños. ¿Se puede curar o puede infectar sin medicina? Hostia, es que claro. Ojito, ojito al dato. Claro, necesitamos investigar medicina. Medicina, medicina, medicina. ¿Esto se puede investigar? No se puede investigar. Aquí hay plantas, aquí hay plantas, aquí hay plantas. ¿Qué es esto? ¿Tú qué eres? Flores de quinacia. ¿Es posible que las flores de quinacia? No tengo ni idea. Bueno, no veo tampoco demasiadas cosas más de flores, ¿no? Bueno, un girasol. Esto es una alpaca muerta que vamos a... Bueno, es una alpaca que va a estar muerta en breve. No, 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 no veo demasiadas. Eso es linaza. Piedras, palos. Y poco más, ¿eh? Poco más. O sea, es posible que entonces necesitemos... Esos barros. Otra vez se me está haciendo de noche. A ti te voy a arrancar, a ti te voy a arrancar. No me gusta que estéis aquí. No veo... ¿Dónde puedo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ah, una gallina! No quiero cazarla. Quiero... Quiero domesticarla. ¿Por qué no puedo domesticar todavía animales? Ya sé que estamos en el paleolítico. Pero a ver, han conseguido hacer una casa así de grande. ¿Y me vas a decir que no son capaces de alimentar unas gallinas en una especie de cercado para que no se escapen y recoger huevos? No me jodas, tío. Aquí están las flores. ¡Ah, aquí está! Investigar, investigar. Eso es lo malo que decía en el vídeo anterior, creo. O en el anterior, del anterior, del anterior. De hacer los almacenes así cubiertos. Está muy bien, pero como no ves lo que tienes, pues, claro, busca. Luego entonces sabes a ver dónde están las cosas. Vale. Ahí va. No. Aquí, tu tribu, ocupaciones. Medicina no tenemos a nadie, claro. Es que aún no hemos investigado medicina. Moliendo granos con un mocalgete. Hornear. Vale. Moliendo granos con un mocalgete. Entonces. Entonces. Usado para moler trigo. Ya. Pero yo necesito coger los mocalgetes estos. Usarlos. No, ¿ves? Me lo pide para decoración. Yo no quiero. No quiero. No. Me lo está dejando. No. No. Ha hecho ahí algo. Ha hecho algo que no, ¿ves? Permitir el uso. Zona. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa, tío? Es que estás enferma, claro. A ver. Claro. Necesita masa. ¿Y cómo hacemos masa? ¿Es posible que no tengamos masa porque tampoco hay trigo? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Necesita uno de trigo. No puede plantar. Necesita uno de trigo. Claro. Es posible que me haya ido quedando sin trigo porque al intentar plantar, a medida que salían, recogían. Pero no. Pues nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger los trigos que hay por aquí. Vale, pensaba que había bastantes más. Pero bueno, algo es algo. Recoger trigo. Tiene que haber más, ¿no? Sí, aquí hay más trigo. Vamos a recoger todo el trigo que podamos. A ver si así se ponía en marcha otra vez el mecanismo de... Ya tú sabes, coño. Me tocan los cojones el... El mamut. Pero bueno. Oye. No puedo investigar. Necesita un plato, un ajo y un saúco. Hostia. Vale, vale. Para investigar esta planta necesito un plato. Entonces, pues vamos a ver si podemos hacer un plato aquí. Plato de barro mojado. Entiendo yo que podremos hacer... Vamos a dejar hacer... Haremos 10. Mirona, ya es un adulto. Perfecto. Vamos a hacer el plato. Entonces necesitaremos plato. Que no tenemos ni uno. Ajo. Hostia, el ajo. ¿De dónde lo saco? Y saúco. Que sí que he visto antes que ahí había un saúco. Pero este cabrón... Lo vamos a tener que matar en cuanto podamos. Ahí van, ¿eh? Ahí van. Mira, mira, mira. Han cogido... Han cogido ahí las... Las lanzas. Van a recoger más lanzas. Se lastimó cuando cazando. Vaya. Me cago en la puta. ¡Corre, corre! Sí, sí, corre, 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 corre. No te... No la líes. No la líes. Míralo. Se va. Pobrecito. Pobrecito. Oye, tú, tú. Bueno, ahora tenemos... No puede crear 44 horas. Necesito una alpaca muerta. No tenemos alpacas muertas. Pero... ¡Ah! Ahora... Ahora lo que sí que tenemos ahora es un mamut muerto. Así que tú te voy a quitar. Y te voy a poner carne de mamut muerto, ¿no? O cazar alpaca. Cazar gallina. Cazar alpaca. No, no. Oye, se murió de mayor de edad. Ah, vale, vale, vale. No pasa nada. Malo se murió de mayor de edad. Joder, claro. Es que empiezan a estar mayorcetes ya. Y carne de mamut cocido. Que también lo vamos a hacer todo. Necesito barro para hacer el plato. Vale. No hay luz. Ponan torchas y ospera hasta mañana. Pues nada. Vamos a hacer... Escarba. Escarbaremos toda esta zona y sacaremos barro de ahí. Le darán por culo. Estoy dejando un huevo bastante feo. Pero es lo que hay, gente. El ser humano, a medida que ha ido paseando por el mundo, ha ido dejando basura, mierda y ecosistemas destrozados. Así que esto es lo de menos. Piso sin toxicación alimentaria aclarado. Ah, vale, vale. Oh, ahí va, ahí va. Bueno. Venga. Ahí está. Ahí van todos, eh. Ahí toca, toca, toca. Toco a descascarillar. A descascarillar. Ah, mira, ya tengo todo el trigo para hacer. Oye, pues aquí hay mucho más trigo. Me lo vais a recoger, eh. Me lo vais a recoger. Me lo vais a recoger el trigo también. Igual les estoy haciendo hacer demasiada faena. Pero oye, que trabajen un poco. Mira, mira, mira. Mientras plantan. Plantan y recogen. Y descascarillan el... ¿Cómo se llama? El mamut. ¡Eh! Y de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, tenemos aquí también todo esto. Y no me extrañaría que también tengamos más... Lo que sí que tarda un huevo es el plátano, colega. Bueno, pues nada. Suerte que tenemos una dieta variadita. Entre grosella, carne de alpaca, carne de mamut, calabaza, trigo. Que no sé si estamos haciendo ya el pan. Aún no. Porque para hacer pan necesitamos masa. Y para hacer la masa necesitamos el mocalgete. Y para usar el mocalgete necesitamos trigo. Y el trigo lo estamos usando todo el rato para todo esto. Oye. Trigo plantando. Ah, vale. Ya. Pero yo puedo coger todo este trigo también y decir... Ey, ¿me lo vas a recoger todo también? Pues también. Y a ti te puedo decir que me vas a destazar. Madre mía, la defaena que les estoy dando. Hinchas lesión está completamente curada. Está perfecto. Polowa está embarazada. Cojonudo. Otejas quemada. Está completamente curada. Vale. De momento nada de pan, ni mocalgetes, ni hostias en vinagre. Es que construir áreas de almacenamiento no creo que sea eso. Yo aquí puedo crear plato de barro cocido, sí. Claro, plato de barro cocido. Necesito plato de barro seco. Podéis usarlo para almacenar la medicina. La medicina se mantiene por más tiempo en este plato. Vale, vale. Habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos aquí nuestra carne de mamut. ¿Qué más? Tenemos semillas. Madre mía. Podemos plantar de todo, pero yo qué sé. Vamos a hacer como que... Vamos a... No. Sembraremos un poquito más de calabazas. Ahora que estamos aquí de guays. No me deja. No me deja. ¿Por qué no me deja? Ahí está. Me ha dejado. Pero bueno, me ha dejado de aquella manera. Vale, hemos sembrado un poquito más de aquí. Igual de grosella habrá que plantar algo más, ¿no? Es que de grosella vamos sobradísimos. Si no recuerdo mal. ¿Dónde teníamos la grosella? Aquí. Madre mía. ¿Cuántas tenemos? 583 de grosellas. Grosellas. ¡Ah! Grosellas podridas. Oye, con las grosellas podridas no se hacía... ¿No podremos hacer alcohol? ¿Y vosotros qué tal? ¿Queréis hacer bebés? ¿Podéis hacer bebés? Bueno, tú me parece que ya eres mayor, ¿no? Porque tienes el pelo blanco y tú no lo sé. Porque como no tienes pelo, no... Te cago en la leche. La calvicie desde los albores de la humanidad ya estaba haciendo estragos. ¿Vuelve sin intoxicación, Jolín? Sí que se intoxicaban mucho esta gente, ¿eh? Demasiado. Vamos a... Y los mocaljetes, ¿qué? ¿Cómo se hacía lo de los mocaljetes? Igual va a ser esto. Trigo. Contenedor largo. Solo acepta trigo. Úsalo para hacer harina. ¡Ah! Mierda. Vale. Pues nada. Vamos a hacer harina. Necesitamos el trigo descascarillado. Esto era lo que necesitábamos. Con esto, yo creo que ahí podremos hacer pan tranquilamente. Porque... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Hoyas de barro, 11. ¿A todo esto cuántos somos? 55, ¿eh? O sea, normalmente... Aumentamos la tribu así a saco, pero la estamos... Nibu y tiene dolores de estómago cuando comió carne cocida de alpaca contaminada by carne cruda de alpaca. Estas traducciones han sido un poco... Bla. Un poco bla. Sí, sí. Bueno, tendremos aquí espacio para hacer nuestras historias. Yo creo que haré otra casa aquí en cuanto... Por en cuanto crezcamos un poco. Porque ahora mismo no le veo yo mucho sentido a esto. Mira, mira, están ahí. ¡Uy! Haciendo trigo. Úsalo para moler trigo. Moliendo, velocidad, tras, durabilidad... Vale, ya, pero ¿dónde? La cuestión es dónde lo muelo. Es decir, si yo tengo esto... Yo aquí podría usarlo... Por decorar. No quiero decorar con el mocalgete. ¡Mineline está embarazada! Enhorabuena, Mineline. Es que, como no sea en el horno... A ver, ¿cómo tenemos esto? Necesita un ajo y un saúco. Vale. Vale, 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 vale. Hemos conseguido ya el plato. Lo que voy a hacer es... Ya que tengo esto vacío... Pues... Haré... Diez barros cocidos de estos. Porque creo que de platos habían... Para hacer, ¿no? O ya no. Ya no. Acabo de hacer los platos y ya... Toma por culo. Hazme platos. Hazme platos. Te he dicho que me hagas diez platos. ¿Y aquí qué falta? ¡Ah! Necesita cuerda de linaza. Vamos a hacer cuerda de linaza. Cuerda de linaza. ¡Hazmela toda! ¡Trabajad, cabrones! ¡Trabajad! El futuro de la humanidad está... A vuestra... A vuestra merced. Oye, pues yo creo que las casas... En vez de hacer... O sea, haré aquí cuatro. Las haré aquí. Y dejaré esta parte... Como para hacer... Las fogatas y las zonas de trabajo, ¿no? Al lado de los almacenes. No parece un mal sitio. No lo sé. Dime en los comentarios qué os parece esta... Esta idea. A todo esto. ¿Puedo hacer cuerda de linaza? Sí. ¡Se ha visto otra tribu! Venga, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis, cabrones? También tienen que venir de noche, ¿sabes? Para que no se les vea. Guajas Leson está completamente curada. O sea, la lesión de Guajas. Oye tú, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Selen. Visitando cauteloso. ¿Sólo tú? ¿Sólo ha venido el huelele este? ¿El pelele? Lo pibua tiene dolores de estómago cuando he comido carne cocido de mamut. Jolín. Susilo. Y Selen. Se han unido a mi tribu. A ver qué me faltará para investigar la medicina. Ajo y saúco. Ajo y saúco. A ver, el saúco sé dónde está. O lo sabía. Bueno, están todos durmiendo, lo cual me parece cojonudo. No hay nadie durmiendo fuera, ¿no? No. ¿Eh? A todo esto de ocupaciones tendríamos alguna... Ah, construyendo con ladrillos. Es lógico. Pues será lógico que los añada. Mirad, estos tendrán construyendo con ladrillos. Pa' cuando ya sea, ¿eh? Cerámica avanzada. Hombre, igual aquí meter a uno más como suba... Estaría bien. Tenemos medicina, azulejería, ¿eh? Cuidado. Medicina, han añadido... Y tallando pedernal. Esto de tallando pedernal me flipa. ¿Dónde se aprende esto? ¿Cómo se hace? ¿Dónde están los pedernales? Yo no los he visto. La lesión... Vale, vamos a buscar el saúco. Que lo teníamos por aquí. ¿Era esto? ¿Esto era saúco? ¿Sauco? Sí. Vamos a recoger todos los saúcos que podamos. Recogeremos todos estos saúcos. Y de hecho... De hecho... Lo suyo sería... Que plantáramos algún saúco también por ahí. ¿Sabes lo que os quiero decir? Es decir... Lo que vamos a hacer... Porque estoy aquí. Estoy aquí en caminos. Caminos de tierra, ¿eh? Puede ser también una opción. Porque total... Total, ya... Se supone que a partir de aquí todavía no está siendo ya la ciudad como tal. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer también... Aquí... Camino de tierra... Lo que igual se necesita tierra. Sería lógico, ¿no? Gente, también vaya mierdas, digo yo. Soy un poco retarde y digo cosas que... Son lógicas. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, que hay desnivel. Bueno, pues nada. Si hay desnivel... La neca está embarazada. ¿Hay desnivel? Pero además están torcidas o...? No, no, no. No es que esté torcida. Es que se ve así. Vale. Vamos a hacer también... Camino de piedra... Camino de piedra... Aquí para hacer nuestras... Caciquis. Ahí. Eh, eh. Ah, mira. Ahí está bien. A mí me parece bien. Y aquí vamos a delimitar lo que va a ser... La zona de plantar... Trigo. Por ejemplo. Luego ya, si hace falta... Delimitar más zonas para plantar trigo... Pues se hace, eh. Pero no... Ahí está. Y entonces... A ver, ¿el pan no lo estaba haciendo ya? No. Necesito masa. ¿Y dónde saco la masa? ¿Dónde saco la masa? Si yo estoy haciendo aquí... Creando trigo descastradillado... Yo puedo coger aquí... Necesito para hacer harina. Usalo para moler trigo. ¿Qué diferencia hay entre el mocalgete y... Mierda. ¿Cómo se hacía el pan? ¿Es que hacer la harina? No. Es coger el mocalgete. ¿Esto qué es? Linaza. Nada. ¿Esto es barro? ¿Se ha visto otra tribu, gente? Más gente quiere venir. Se nota, se siente. Oye. Ah, vale. Está en tos. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué pasa que estás en naranja feo? ¿Qué te pasa a ti? Muy molesto. Está triste. Está triste y molesto. ¿Por qué? ¿Por qué? No están contentos en la tribu, gente. No están contentos. De todas formas, aunque todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que lo voy a hacer para lo del pan. Hay que continuar aquí haciendo... Plantando trigo. Lulo ya es mayor. Pues que se comporte como tal. Me tiene frito. Yo, de momento, lo hago. Y esto me recuerda a que también, seguro que en algún momento... En algún momento los plátanos habrán sacado también comida, ¿no? Por qué, a ver. Vale. Vale. Tenemos aquí la lenaza. Tenemos aquí el trigo. Deberíamos sembrar también, en cuanto podamos... Saúco. Un árbol chico con vallas que puedo usar para comer o para medicina. La medicina va a ser ideal. Vamos a dejar plantados de momento tres. Simplemente, aunque sea solo para delimitar su uso. Y ya está. Y poco más, ¿eh? Y poco más. Oye, ¿qué te pasa aquí? Necesita trigo. Claro, al no tener trigo... Vale, entonces... ¿Qué hago yo con el... Descascarillado? Joder, tengo un huevo de cosas aquí que no sé ni para qué es. O ni para... Tengo carne de alpaca. Úsalos. ¿Para qué? Platos de barro. Decorar con platos de barro. No. Aquí. No, esto no era. Este tampoco es. ¿Y esto qué es? Ah, cabezas de pico. Y... Entonces, ¿dónde está...? Minelin tuvo un niño. Enhorabuena, Minelin. No puede crear 200 de plan plano. Necesita uno de masa. Pero, ¿dónde está la masa? He dicho que iba a mirar los plátanos, ¿no? Sí, mira, mira. Los plátanos ya están. Es que claro... ¡Uy! Mierda. Aquí. ¡Zona la pena! Venga, ¡pona! ¡Pónalas todo! Oye, ¿a estos qué? ¿Están rascándose los huevos? Ah, no, no. Es posible que esto se me haya hecho un poco así... Lo he intentado hacer cuadrado, ¿eh? Pero ahora lo veo y es de todo menos cuadrado, colega. Ah, qué cosa más chunguí. Qué cosa más chunga, la verdad. Vale. Bueno, vamos a hacer otra casita. Voy a intentar hacer una casa de... Ladrillo con puertas. ¿No? Aunque antes igual necesitaría poner suelo, ¿no? Es que no sé cómo está el terreno, pero está... Sí, aquí no está muy bien. Vamos a hacerla aquí. Una. Sí, suena, suena. Suena la pena. Con ventanukis. Ventanukis para people. Pona. Claro, el tema es ahora... ¿Cómo haces el coso? Investiga todo para hacer avances. No puedo hacer de ladrillo. Entonces, ¿es posible que necesite investigar los ladrillos que me están cogiendo? Por cierto, ¿de aquí? ¿O de aquí? No. O de... No, tú tampoco. Tú tampoco. Entonces, ¿de dónde están? ¿Están arriba? A ti ya te estoy intentando investigar. Que de hecho... Eh, un momento. Un momento. De hecho... Me falta un ajo solo. Luli, ¿está embarazada? Pero era buena, Luli. Buah. He dejado un agujerito guapo, eh. ¿Qué le vamos a hacer? Recógeme todo el trigo. Ya, ya sé que no hay luz. Ya sé que no hay luz. Venga, a dormir todos, coño. Hostia, ¿han despertado todos para...? Pues nada, que no. Ah, vale, que ya se hace de día. Ok. Pues mira, están todos en la cosecha. ¿Dónde van? ¿Pero dónde van? Ah, vale, claro. A recoger ese trigo. Vale, vale. Y me están plantando lo poco que... Guay. Guay, guay, guay. Necesita un ajo. ¿De dónde coño saco yo el ajo? Tendré que buscar, ¿no? Esto es linaza. Esto tiene pinta de ser ajo, eh. Ah, esto es aloe. El aloe también lo voy a recoger. Aloe vera, seguro, seguro, seguro. Que guay. Y esto es... Flores de quinacea. Pues también. Recógelas porque en algún momento habrá que investigar. Pero yo lo que quiero son ajos. ¿Dónde están los ajos? Eh, ahí va el niño. Qué majos son. Me paro aprendiendo y construyendo con ladrillos. Ya era hora. Linaza. Esto es barro. Gallinas. Yo quiero tener un corral de gallinas. La neca tuvo un hijo. A ver, vamos a ver cuántos somos. Porque igual ahora ya sí que somos más de los que... 60 sapiens, me gusta. Va creciendo, va creciendo. Y dentro de lo que cabe, más o menos, salvo algún disidente. Que me ha dado leve. Salvo algún disidente que creo que ya no tenemos. Este que está, tuvo un hijo y está súper bien. Ha descansado bien. Ah, es la neca la que ha tenido el nene, claro. Joder, pues se ha descansado bien justo después de parir. Bueno. O sea, se ha descansado bien mientras paría. Mal, mal. No sé. Raro, me parece, pero... Linaza. Eh, mina se murió de mayor de edad. Ya no somos 60, somos 59. 59. Qué lástima. Oye, 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 oye. ¿Qué es esto? Hidra roja pequeña. Vamos a almacenarla también, aunque no sepa qué sirve. Porque necesitamos investigar todo, todo lo que veamos. ¿Dónde cojones estarán los ajos? Ya todo esto, ¿cuánto llevo de vídeo? Un momentito. 46 minutazos, eh. No os quejaréis, no os quejaréis. Vale. ¿Eh? ¿Esto qué es? Caléndula. Pues también las cojo, caléndulas. Todo, voy a cogerlo todo. Luego no sé si tendré espacio en mi almacenamiento, eh, pero... ¿Dónde coño estarán los ajos? ¿Es posible que estén cerca del río? No tendría ningún sentido. O sí. No sé, como yo no entiendo de plantas, pues claro. Eh, 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 eh. Aquí hay... No, estás aloe. Aloe, ¿no? Hojas de aloe, sí. ¿Y esto? Cúrcuma. Pues sí que han añadido más plantitas, eh. Han añadido muchísimas cosas que nos pueden ir bien. Bueno, mola porque poco a poco el juego va ganando complejidad y eso está bien. Pues se me está haciendo ya un poco pesado y repetitivo, a pesar de que mola ver cómo va creciendo la ciudad y tal. Se me está haciendo un poco repetitivo que siempre, siempre hacer lo mismo y aumentar y tal. Ahora que, guau, cuando pueda hacer mis granjas de gallinas, molará un huevo. Lo que estoy intentando encontrar es el puto ajo y no lo encuentro. ¿Dónde está el ajo? Ajo, ajito, ajete, ajote. ¿Esto qué es? Flores de quinacia. Pues nada, cógeme unas. Estos trigo que de momento no... Oye, esta... Ah, arbusto de frambuesa. Hostia, pues frambuesa es igual para comer, aunque sea, eh. También. Recogemelas, anda. Ya por tener variedad, eh. Por decir, es que mira, es que... Dieta paleo, pero de la buena. Quinacia. Eh. Ah, esto es un palo de un pino. Digo, a ver si va a ser un ajo. Es que claro, un ajo... ¿Cómo es un ajo? ¿Cómo es la planta de un ajo? No tengo ni puta idea, eh. 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 Batabel, esto es batabel. Nada. Lo cojo también. Porque servirá para algo, eh. Pero no son ajos. Ninja ya es mayor. Se me hacen mayor muy pronto, eh. No me extraña que, claro, a partir de los 40 ya eran ancianos. Ya era, buah. Han llegado a los 40 años. Co-lega. Sabiduría en estado puro. Hoy en día llegas a los 40 y a duras penas eres un hincha de fútbol terraplanista, ¿sabes? Cosas de la vida. Cosas de la vida, gente. Oye, ¿dónde coño está el ajo? No hay ajo, eh. Habrá que ajo y agua. Uh. Qué malo soy, por Dios. Me merezco un dislike por eso. Por favor, dadle un dislike. Y decidme, te pongo un dislike por lo del ajo. Mira, cógelo. Y los girasoles también. Bueno, también pensaba que servirían para algo y de momento no sé. No les da por comer pipas a los paleolíticos. Eh. ¿Qué falta aquí? ¡Faltan ladrillos! Hay que hacer ladrillos. ¡Ladrillo de lodo! Hazme todos los ladrillos que puedas. Sí, ponela, ponela. Necesita linaza seco. Pues me vas a coger esto. Vas a coger toda la linaza. Uh. Y me la vas a... Me la vas a comer en... No. Me vas a poner linaza. Vale. Y vamos a sembrar, vamos a sembrar. Sembraremos. Linaza. Oye. Aloe. Caléndula. Cúrcuma. Bambú. Betabel. Girasol. ¿Dónde está el ajo? ¿Será el betabel? Lo que necesito. ¿Será el puñetero betabel? No. Necesito ajo. Pues nada. Para... Para ahuyentar a los vampiros, pero claro. Bueno, de momento lo que vamos a hacer también... Es otra casita de las que a mí me gusta hacer. Que ya... Que ya... Ya tú sabes, ¿no? Vamos a hacer aquí... Ahí está. Ahí está. Son a la pana. Y... Que se me va la pinza. Ahí tenemos... Ahí tenemos... Uno... Aquí... Vque. Vque. Y ahí. La pregunta es ¿Alguien estará durmiendo Fuera? ¿O no? Todavía no, ¿no? Todavía no hay nadie durmiendo fuera Es que no voy a hacer camas para que La peña Ahí está Oh, Inshas ha muerto de mayor de edad Joder, macho ¿Cuántos somos ahora? 58 Crecemos muy lentamente, pero es que claro Ha habido una tanda de una generación Que se ha hecho mayor muy chungamente Muy rápidamente, y además Yo creo que con la medicina Al añadir la El tema de la medicina Yo creo que te lo ponen un poco más difícil Para que, oye, para incentivar que la investigues ¿No? De mucha gente se te va a morir O se va a envejecer antes O cuando sea mayor morirá antes Por el hecho de no tener medicina Ahí investigada No lo sé, son especulaciones Ya sabéis que yo no tengo ni idea de cómo va el juego O sea, tengo Qué mal, ¿no? O sea, está Es de todo menos cuadrado ¿No esto? Luri tuvo un niño perfecto Es de todo menos cuadrado Este pueblo mío Pero, gente ¿Qué le vamos a hacer? También yo aquí Podría haber hecho Algo mejor, ¿no? Tuve, tuve, dirás Necesita contenedor largo Es posible que entonces aquí necesite Hoya de barro Que aquí siempre estés haciendo ollas de barro O al menos me hagas 30 ¿Por qué? Necesita una olla de barro seco Claro Y si no puedo hacer ollas de barro Ah, harina Harina Hazme siempre harina Colega Siempre harina Ahora bien Claro, trigo descascarillado Lanzas de piedra Esto me lo puedo Tal Trigo descascarillado No Hoya de barro mojado Esta es Y de esta también me vas a hacer unas cuantas Como veis Voy a tener que hacer bastantes Voy a tener que hacer Pues más de un horno Más de alguna Alguna zona más de Zona de trabajo Y lo voy a intentar hacer en esta plaza Y que las casas Y los cultivos Pues crezcan a partir de por aquí ¿Sabes? Y aquí Pues más casas Más casas Este Este vídeo He crecido poco He crecido poco Pero estoy intentando organizar un poco Lo que es la La economía del pueblo Porque claro Aquí Hemos empezado muy bien Haciendo Cositas Pero Claro Tú luego aquí Llega un momento En el que has de poner orden Porque si no También me da la sensación De que las Las plantaciones O al menos la grosella Y los plátanos Crecen más lentamente No lo sé Es una sensación que me da Que no pasa nada Estoy haciendo Pues lo que estoy haciendo Pero Vale Habíamos dicho Que mejor hacer también Sembrar algo de linaza Ya que La hemos estado Para aumentar un poco Lo que es la La futura La futura Porque si más adelante Necesitaremos hacer más linaza Necesitaremos tener una Una industria Pues tenerla bien Bien cimentada ¿No? La economía Y Creo que todavía No se debe poder Recoger ¿No? La ¿Cómo se llama esto? Plantar saucos Necesita herramienta Para escarbar Necesita un saucos Pero si ya lo tengo ¿No? El saucos Está plantado ¿O no? Ah Esto es un retoño De saucos Necesita un saucos Ojo Ah no No Claro A todo esto Yo tengo aquí flores Y cosas que En principio debería poder Investigar ¿No? Cosas nuevas Tenía por aquí cosas nuevas Yo ¿Esto qué es? Hojas de aloe Para investigarlo En otro lugar Investigar Bueno Eso ya lo he investigado Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada Ah Ah Es que es un coñazo Esto de Esto no se puede investigar Esto no se puede investigar ¿Qué es esto? Investigar Investigar Vamos a investigar todo Lo estamos investigando todo De hecho Bueno Ha aumentado Tenemos nuestra La parcela de trigo Ha sido lo que más ha Ha avanzado ¿Y aquí qué? Necesita masa Hostia Es que claro Tengo harina Pero claro Necesito masa Vamos a hacer otra zona de trabajo No La zona de trabajo Aquí Ahora necesito piedra Hostia puta Este juego Este juego No te deja paz No te deja paz Minar Necesita herramienta Minar pico de piedra Mierda Mierda Míralo No puedes No puedes minarlo Porque no tienes piedra largo ¿Y esto qué es? Piedra Coge todas las Piedras que puedas ¿Y aquí qué le falta también? Necesito palos Joder Me cago en la leche La madre que me parió Que no me dan un respiro No me dan un puto respiro Tío No tengo palos Para hacer nada Aquí Palos Palos Consigue palos Consigue palos Piedras 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 la asa está embarazada, perfecto a todo esto el juego me da a mi la sensación de que no está teniendo en cuenta para nada el agua la hidratación de la gente de donde cogen el agua vale, si tenemos un río ahí de puta madre pero no van a recoger agua no van a buscar agua, no almacenan agua no tienen vasos de agua no, el agua es inexistente en este juego sería una cuestión hacerlo, ¿no? yo que sé, como idea si es que en algún momento los desarrolladores pueden ver este vídeo o alguien les puede decir hey, por favor, echad un vistazo a este vídeo en este mismo minuto por favor, haced algo con el agua no seáis perros si Kate está embarazada, perfecto venga venga, acabad acabad, gente acabad esa más que nada para hacer la fotito mule aprendiendo moliendo granos con moca al jete perfecto y vamos a hacer foto foto para el canto y nada, gente lo voy a dejar aquí espero que os hayáis divertido que eso es lo que importa decidme cualquier cosilla que creáis en los comentarios dadle un dislike, por favor, al vídeo no, no, eso no lo hagáis bueno, hacedlo si queréis pero que no os lo pido, ¿vale? todos seáis cabrones que y nada, pues poco a poco iremos avanzando iremos haciéndonos grandes como civilización a medida que el juego también avanza y se hace más complejo como habéis podido ver a ver son pequeños cambios que van sacando poco a poco pero es que tengo entendido que este juego empezó con un desarrollador ahora no sé si tiene más de uno si sigue siendo un solo desarrollador bastante rápido va y bastante bien así que nada espero espero que os divirtáis que os guste esta saga a mí me gusta este juego la verdad es que me distrae mucho jugar me... bueno, para pasar un ratico de guays haciendo aquí barbaridades urbanísticas que yo pensaba que eran cuadradas pero parece ser que no parece ser que no son cuadradas claro, tampoco el terreno es llano 100% así que puede ser un tema de perspectiva o puede no serlo pero bueno, gente yo que sé es lo que hay hago lo que puedo ¿vale? y nada un abracito chao, chao